Yo sé que le hiciste mujer a mi corazón No era tan bonito, tal vez tenía la razón Estaba enganchado a tu piel, era mi adición Tú que me enseñaste a querer y se te olvidó Ahora todo eso cambió, me alegro que te vaya bien Los nuestros no tenían soluciones, espero que estés muy bien con él Que pronto se nos fue el amor, sigo sin entender por qué Ahora como un pájaro, vuela lejos De mí, de mí, de mí Vuela lejos De mí, de mí Siempre peleó con mi corazón, mi mente dice no existe el amor Mi cerebro no quiere relación, fumo y bebo pa' matar dolor Sigo con la foto en el salón, de fondo sonando nuestra canción Hay una voz que dice que no, despertando en otra habitación Tú y yo debajo la sábana, grabándonos con la cámara No quería que acabara, no quería que acabara, pero todo tiene final Diciendo que no me quiere y no te vuelvo a llamar Y yo como un tonto operando el tren que nunca vuelva a pasar Ahora como un pájaro, vuela lejos Yo sé que le hiciste mujer a mi corazón No era tan bonito, tal vez tenía la razón Estaba enganchado a tu piel, era mi adición Tú que me enseñaste a querer y se te olvidó Ahora todo eso cambió Me alegro que te vaya bien Los nuestros no tenían soluciones Espero que esté muy bien con él De pronto se nos fue el amor Sigo sin entender por qué Ahora como un pájaro, vuela lejos Vuela lejos Sigo sin entender por qué Vuela lejos Vuela lejos Vuela lejos Sigo sin entender por qué Vuela lejos Tú y yo debajo de la sábana, grabándonos con la cámara No quería que acabara, pero todo tiene final Tú y yo debajo de la sábana, grabándonos con la cámara No quería que acabara, pero todo tiene final